Antes de comenzar con este video, quería recomendarte la aplicación de Anime Amino en español en la comunidad de Dragon Ball, la cual está enteramente hecha para los verdaderos fans de Dragon Ball. La disfrutarás en gran medida, puesto que puedes publicar tus mejores dibujos, conocer gente con tus mismos gustos, realizar chats públicos, cuestionarios, hacer tus propios artículos y vlogs y mucho más. Y en esta ocasión, así como el anterior, realizaremos un pequeñito sorteo, en el cual podrás escribir tu teoría acerca del final de Dragon Ball Super, y la que más nos guste aparecerá en uno de nuestros siguientes videos. Así como se ganará un set de Esferas del Dragón, así que ya lo sabes. En la descripción te dejaré los things para que puedas descargar la aplicación y entrar a publicar tu buena teoría. Seguramente conocerás gente muy agradable dentro de la aplicación, así que bueno, ahora sí comencemos con el video. Uno de los momentos más cruciales en la historia de Dragon Ball sucedió en la saga de Majin Buu con la aparición de Vegito. Pues de no haber sido por esta fusión, muy seguramente Goku y Vegeta hubiesen sido derrotados por Super Buu, dejando la Tierra y el Universo sin esperanza alguna, hasta que claro que Bills despertara y lo eliminara. A menos claro de que Buu asesinara a los Kaioshin primero. Sin embargo, este suceso también estuvo a punto de ser totalmente diferente, incluso de no suceder. Pues la única razón por la que Goku pudo fusionarse con Vegeta fue gracias a que Enmada y Osama conservó el cuerpo de Vegeta junto con su alma. A pesar de que esto no estaba permitido en las reglas, aunque claro, las reglas son convenientes solo cuando el guion lo necesita. Antes de que Goku detectara el ki de Vegeta en la Tierra, consideró fuertemente la posibilidad de fusionarse con las únicas personas que encontró ahí, Mr. Satan y Dende. Por lo que de haber ocurrido esto, seguramente el resultado final sería bastante distinto. En esta ocasión vamos a analizar un hipotético que hubiera pasado si... ...Goku se hubiese fusionado con Mr. Satan o incluso ya de paso con Dende. Por lo que comenzaremos en un universo paralelo, donde Enmada y Osama no guardó el cuerpo de Vegeta, dejando a Goku sin más alternativas. En la serie Goku se imagina el posible resultado de ambas fusiones, pero al final terminó por decidirse en entregarle el arcillo Potara a Mr. Satan. No necesariamente porque fuese más fuerte que Dende, sino también porque había que tomar en cuenta que Dende se fusionaba con él, las esferas del dragón dejarían de existir. Y en ese entonces nadie sabía que la fusión Potara solo duraba una hora. Abro paréntesis. No dura una hora, en Z era Eterna, en Super fue que la nerfearon. Cierro paréntesis. De hecho, Goku menciona que el fusionarse con Mr. Satan incluso podría disminuir su poder, pero la verdad es muy diferente, ya que por algo al final decidió aventarle el arcillo a Mr. Satan, en lugar de pelear sin fusionarse. Antes que nada hay que tener en cuenta el nivel de pelea de Mr. Satan para poder dar una estimación de lo que sucedería. No existe un dato oficial, pero podemos sacar un promedio gracias a lo que sabemos de Dragon Ball, con una historia que nos sacó Toriyama hace poco. Y sabemos de antemano que Mr. Satan era un guerrero bastante fuerte, un humano bastante más fuerte que un humano normal, y hasta podríamos decir que se encuentra casi al nivel de los superhumanos. Pero debido a la enorme diferencia entre los guerreros Z y él, se vuelve bastante difícil calcular el poder, por lo que nos apoyaremos en las guías oficiales para saber cuánto tendría el poder promedio. Según la huequilichón en Yom del año 31 de 1992, el poder del saibor Taopai Pai rondaba las 210 unidades. Es importante mencionar esto, pues sabemos que Mr. Satan se enfrentó a Taopai Pai cuando era joven. ¿Cómo ocurrió esto? Pues hace tiempo en Dragon Ball Kai, durante el arco de Majin Buu, Toriyama reveló detalles interesantes en una entrevista, entre los cuales se contaba el pasado de Mr. Satan. El de joven entrenaba en el dojo Satan, junto con su maestro, quien le enseñó artes marciales. Un día ambos paseaban por la ciudad y se encontraron con el mercenario Taopai Pai. El maestro de Mr. Satan se burló de su peinado, por lo que Taopai Pai lo asesinó y Mr. Satan también se enfrentó y apenas logró sobrevivir. Muchas personas utilizaron esto para calcular el poder de Mr. Satan, pues Taopai Pai también se enfrentó a otra persona cuyo poder se podría aproximar también a las 100 unidades. Este es el General Blue. En una revista se mencionaba que tenía un poder de 180 unidades, pero esto realmente es exagerado. Para darle lógica al General Blue, que pudo enfrentarse con Goku y ser casi derrotado en un par de ocasiones, aparte de sobrevivir a la explosión de la Villa Pingüino, su poder debería rondar las 100 unidades. 180 ya es demasiado, pues Taopai Pai, antes de convertirse en Cyborg, tenía aproximadamente 125 unidades. Y Taopai Pai logró asesinarlo muy fácilmente. Por ende, la lógica nos puede decir aproximadamente el poder de pelea de Mr. Satan, el cual debería tener aproximadamente de joven unas 40 unidades, o quizá 35 unidades. Hay muchos factores para tomar en cuenta, así que vamos a verlo de una forma un tanto más objetiva. En el pasado, Mr. Satan peleó contra Taopai Pai, pero no directamente, pues este quiso matar a su maestro. Así que Taopai Pai seguramente no atacó con toda su fuerza a su alumno, que únicamente se metió en la pelea. Sabemos que Taopai Pai era un asesino despiadado, pero quizá atacó con la fuerza que él creía era suficiente para poder asesinar a ese pequeño, pues sabemos que tenía la misma edad que Oku. Sin embargo, Mr. Satan únicamente quedó gravemente herido. Desde entonces, Mr. Satan prometió no volver a enfrentarse a nadie tan superior a él. Entonces ahora, Mr. Satan de adulto tendría que tener un promedio aproximado de 55 a 80 unidades, esto como máximo. Deberíamos ponerlo incluso inferior a Bora, pues Bora podía soportar balas. Y sabemos que Mr. Satan no soporta las balas. Ahora en cuanto a la fusión Potara, hay dos posibles resultados. Anteriormente se tenía en consideración que los poderes de ambos guerreros se multiplicaban, pues la Daizenso hacía referencia a esto. Y era lo único que explicaba el enorme poder de Vegito, sin embargo, en Super con las nuevas reglas depende mucho de la persona, pues los factores que influyen son variados, compatibilidad entre ambos guerreros, potencial por separado y de cada uno, la personalidad, etc. Vegito podríamos decir que fue un gran golpe de suerte y que Vegeta y Goku al ser rivales y totalmente opuestos formaron un guerrero excepcional. Mientras que otros, por ejemplo Zamasu o Kefla, aumentaron enormemente sus poderes, pero no son tan grandes como el poder que adquirió Vegito cuando éste nació. Como nos lo dice Vados explicado, el poder de Kefla es 10 veces mayor. Tomaremos esto en cuenta y abriremos ambos caminos. Es decir, si los pendientes Potara multiplican el poder por los guerreros y si únicamente lo hacen por 10. Si el poder de ambos se multiplicara, definitivamente el resultado tendría posibilidades de acabar con Super Buu, claro que convirtiéndose en Super Saiyan 3. Es decir, el poder de pelea de Mr. Satan es de unos 80. Multiplicamos el poder base de Goku por esto. Esto daría un poder casi del Super Saiyan 2 de Goku. Entonces ese poder sería el base de la fusión resultante. La fusión de Goku y Mr. Satan tendría el poder de un Goku Super Saiyan 2. Ese poder lo podemos multiplicar por 50 debido al Super Saiyan 2, y después debido al Super Saiyan 2 por otros 2. Y finalmente con el Super Saiyan 3 por 4. Lo que daría lo mismo que si multiplicamos el poder de base de Goku por 32.000. Este guerrero sería bastante poderoso, pues tendría concentrado 80 veces el Super Saiyan 3. Obviamente podría acabar con Kid Buu fácilmente, pero con Majin Buu es otra historia. Tal vez podría sacarlo poco a poco, sería una pelea bastante reñida, pero se pueden considerar varios factores. Por ejemplo, el límite de tiempo del Super Saiyan 3 debido al consumo de energía. La combinación de las personalidades en la fusión, pues sabemos que Mr. Satan es demasiado creído y arrogante. Por lo que es posible que la fusión se vea afectada por esto, inflando el ego del guerrero. Y que al final esto le acueste la batalla. En todo caso, si decidiera ponerse serio y vencer a Majin Buu lo antes posible, sería únicamente con un Super Ataque en fase 3, sin importar el rescate de los que estaban absorbidos. Lo que hubiese sucedido después sería la separación, si es que acatamos las reglas de Super. Si no, pues tendríamos un Goku Tan, un Mr. Goku, o un Gotan para toda la vida. Si los arcillos Potara fusionaran entonces como lo hacen en Super, definitivamente no habría mucho cambio en el poder de Goku, pues el aumento que tiene con Mr. Satan sería mínimo. Aumentando 10 veces el poder, podríamos considerarlo que, si aumentamos 10 veces el poder de ambos guerreros, podríamos considerar que el poder de nuestro queridísimo amigo, no sería superior quizá al de Goku Super Saiyan 4 de GT, pues sabemos que este tenía el poder multiplicado por 10 de los Saru, y después la transformación de Super Saiyan, que daba el poder total de multiplicar por 400 el poder base. Pero eso solo si multiplicara, como hemos dicho, ambos poderes por 10 y luego se sumaran. Podría ser que el aumento sea mínimo y el resultado sería un Mr. Goku, o como le quieras llamar que, puede incluso como Goku temía perder habilidades. ¿Qué tal si terminar como un Goten, que era capaz de tener un poder abrumador, convertirse en Super Saiyan, etcétera, pero no era capaz de volar? ¿Se imaginan esa fusión viendo a Majinbo y diciendo que este sería su fin? Y de repente se quedarán viendo mutuamente después de que Majinbo rió un rato. Y entonces, la fusión le menciona, ¿Esperas para bajar? Es que ya no puedo volar. Y Majinbo se quedaría con cara de, ¿seriedli? Aquí hay que tomar en cuenta algo bastante interesante también. Lo más seguro es que a pesar de que la fusión no sea capaz de acabar con Majinbo, tampoco Majinbo sería capaz de acabar con la fusión. Así como mencionó que Majinbo no podía matarlo. Ya pasó antes, cuando este se le quedó viendo y se fue volando. O cuando le dijeron que Videl era la hija de Mr. Satan. Se la comió de igual forma, pero primero lo obedeció. Y esto porque solo era su hija. A Mr. Satan como tal seguramente que no le podría hacer nada. Y no podría tampoco escupir a su otra parte, puesto que regresaría a ser Kid Boss. Sería parte total de su conciencia, así que lo más seguro es que Majinbo decidiese absorberlo. O en el mejor de los casos, Mr. Satan ganara de nuevo como lo hizo con el otro Majinbo. Hablando, hablando se entiende la gente, ¿no? Seguramente la fusión resultante de Mr. Satan y Goku podría dialogar con ese Majinbo. Aunque el otro Majinbo no quiera las conciencias dentro de él seguramente que le afectan. Pues cuando absorbió a Goten se puso bastante burlesco cuando absorbió a Piccolo y salía a su inteligencia a relucir. Tenía a Gohan también, por lo que tenía gente que amaba al planeta. Tenía al Majinbo que quería a Mr. Satan, por lo que realmente que estaría bastante confundido. Quizá al final ese Super Buu se volviera un aliado, quién sabe. Mr. Goku podría haber vencido a Majinbo haciéndolo bueno como lo hizo con el otro Majinbo. Aunque con este sería bastante diferente, quizá aceptar a no destruir la tierra y marcharse. Pero no aceptar a volverse bueno y todo eso. A menos de que Mr. Satan se lo pidiera tanto. Hubiese sido algo bastante interesante de ver de hecho. Por otro lado, si se hubiese fusionado con quizá Dende, ahí Majinbo no tendría ningún impedimento para poder asesinar a Goku y Dende. Con Mr. Satan sí que lo vimos dudar cuando salvó a Gohan. Las habilidades que pudo haber adquirido con Dende son todas las que tienen los Namekusei. Incluso curarse a sí mismo realmente que podría darle unos cuantos Enkais a la larga a poder vencer a Majinbo. Sin embargo, seguramente que si Majinbo se aburre y lo mata antes de que alcance un poder necesario, todo terminaría. Y Mr. Satan igualmente. Así que bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de... ¿Qué hubiera pasado si Goku se hubiese fusionado con Mr. Satan? Espero te haya gustado. Si es así, no olvides de dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays en el cual hacemos directo casi diario y el canal de Twitch que estará en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Mr. Satan y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.